¡Ajá! Óyeme bien mami, esto es para que te mire, es usted feo y se elimina por placa. Vení, vela, vení, vela, vení, vela, vení, vela, echa pa'lante. Menor de edad, atrevido, que me llevas a algunos sueños, dices que no puedo ser tu prometido. Y en honor a la verdad, y en honor a la razón, sabía que para amar se requería tener edad. Vení, vela, 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 ven ¡Hasta la pata y pírala! ¡Hasta la pata y despejada! ¡Te parece una maripa con la pata cruzada! ¡Hasta la pata y despejada! ¡Ven, ven, ven! ¡Hasta la pata y despejada! ¡Que mami, oye, mira, qué bueno que va! ¡Hasta la pata y despejada! 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 ¡Que mami, oye, mira, qué bueno que va! ¡Hasta la pata y despejada! Alta, 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 alta la pata, alta la pata y me interesa, te parezco una marimba con la pata chuta, alta la pata y me interesa, que mira mamita de uno a esta cena, alta la pata y me interesa, que mira tu gano, tu no es nada, alta la pata y me interesa. Música Bacalao!